Este día en un sector de la zona 12 capitalina, en donde agentes de la Policía Nacional Civil dieron persecución a un vehículo, lamentablemente este ha finalizado con un accidente de tránsito, pero se logra la captura de dos presuntos miembros del barrio 18. Se ha logrado la captura de un presunto robacarros y del piloto de un taxi, quien se presume intentaba ayudar al implicado. Bueno, en el operativo se recuperó un automóvil que minutos antes había sido robado. El supuesto ladrón de vehículos fue identificado como Ronnie Estuardo Moreno Cadenas, de 19 años de edad, y debido a esta persecución se registró una múltiple colisión en esa área donde Alejandra les comentaba, en la zona 12 de la ciudad de Guatemala. Tres vehículos quedaron con daños severos como resultado de este incidente, Alejandra, y esto es ya la constante, Alejandra, en donde se roban un automóvil y salen huyendo apresuradamente, pero el automóvil lo utilizan normalmente para hacer otra fechoría, otro acto delictivo, para cometer otro acto delictivo. Entonces, es ahí donde pasa este tipo de situaciones e involucran, por supuesto, al ciudadano que se transporta con toda la normalidad del caso, pero se ve involucrado en estos actos de violencia en el tránsito, podría denominarle yo. Lo importante de este caso, Andri, es que se ha logrado la captura de estas personas y también vemos una Policía Nacional Civil activa, ya que este incidente se da como resultado de una persecución policial. Hay que resaltar que ellos reciben la denuncia, se dan cuenta que ellos van a bordo de este vehículo. Se trata de un presunto robacarros y del piloto de un taxi, presuntos integrantes del barrio 18. Ellos se dan cuenta y pues lo siguen hasta lograr la captura de estas personas. Lamentable el incidente que se registra durante esta persecución policial, pero se resalta la captura y también la labor que realiza la Policía Nacional Civil en torno a estos casos. Estamos viendo una policía activa, estamos viendo resultados, que es lo que la población guatemalteca desea. Y esperamos pronto también continuar presentando resultados en torno al tema de la extorsión, que es el flagelo, que lamentablemente continúa afectando a diario a nuestro país. Bueno, Alejandra, y así está el tema del tránsito vehicular, que se ha complicado, pero no fue por cuestiones habituales de tránsito, sino por actos criminales, por hechos que usted ya ha escuchado en esta tarde acá con nosotros. Y esta amerita ser una de las noticias destacadas de la jornada, Alejandra, porque indudablemente ha causado problemas no solo en la circulación, sino problemas también para la población en general. Pero vale la pena resaltar lo que tú decías, la labor de la Policía Nacional Civil, que ha logrado entonces capturar a estas tres personas, dos presuntos pandilleros del barrio 18.